Que no hable profesión Es la de ser locutor Hoy transmite con su voz Frescura de amanecer Y acompaña por doquier Desde una estación radial A toda una sociedad Que cumple con su deber Vaya con sinceridad Los sentimientos mejores A todos los locutores Por dignidad y mal amor Y era Dios nuestro Señor Ilumine plenamente A toda esta buena gente Por tan sana vocación A locutores y difusores de esta música genuina Que recorre la Argentina llenando cada rincón Los de radio y televisión Cada uno es importantísimo Por eso Correntinísimos Hoy lo quiere homenajear Trabajadores sin cuartel El lenguaje delicado Es un fiel apostolado Por su manera de hablar Su enorme capacidad Crea ciertas emociones Que internecen corazones Que internecen corazones Sin un límite de edad Vaya con sinceridad Vaya con sinceridad Los sentimientos mejores A todos los locutores Por dignidad y mal amor Y era Dios nuestro Señor Ilumine plenamente A toda esta buena gente Por tan sana vocación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después que tanto cariño a su dueño ha demostrado No sé por qué mi vecino su perro dejó olvidado Al costado de una calle pasan los días esperando a quien no viene a buscar a este amigo abandonado De noche junto al silencio se oye palpitar lamentos A unidos que lleva el viento olfateando a su dueño Pero responde la ausencia y la abandona la casa Y se agranda su tristeza por cada día que pasa Me hace revivir momentos que alguna vez es pasado Tal vez por eso comprenda este pedo abandonado Por eso a su dueño pido que no lo deje olvidado Y a pesar de su descuido la casa sigue cuidando De noche junto al silencio se oye palpitar lamentos A unidos que lleva el viento olfateando a su dueño Pero responde la ausencia y la abandona la casa Y se agranda su tristeza por cada día que pasa Y se agranda su tristeza por cada día que pasa Gracias por ver el video. 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 Gracias.